¡Hola! Hoy os voy a presentar al bombero Peter. ¡Hola! Soy el bombero Peter y os voy a hablar de lo que va a pasar esta semana. Esta semana nos informan en Meteorosidad de Estados Unidos que va a pasar una máquina llena de ovnis por toda la ciudad. O sea, por favor, no salgan de sus casas y cuidado. ¡Adiós! ¡Tío, corre! ¡Tío, corre! ¡Que está la máquina de ovnis! ¡Corre! ¡Bájate al skatepark! ¡Está saliendo un ovni! ¡Está saliendo un ovni! ¡Corre! 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 ¡Sal! ¡Kiko! ¡Sal! ¡Sal de ahí que te comes! ¡Sal! Voy andando por la calle. Voy, voy, voy. ¡Ostras! ¡Está el ovni! ¡Está el ovni! ¡Me va a coger y me va a tirar! ¡Me coge! ¡Me ha cogido! ¡Me ha tirado al suelo! ¡Aaah! Aquí estará la máquina de los ovnis en esta crucecita. Aquí estaremos todos los bomberos. Menos uno que estará aquí con la furgo el agua preparada. Para cuando esté la máquina de los ovnis al lado, saque el agua hasta aquí. Y desde ahí la máquina que irá aquí, este cogerá, se cogerá aquí, cogerá la máquina, la furgo lo cogerá aquí y la furgo cogerá la máquina y se la llaverá a la... ¿Os acordáis del plan, no, Kiko? ¿Estáis bien? ¡Venga, empezamos! ¡Venimos, venimos, venimos todos! ¡La coges tú! ¡La coges tú, Jaúl! ¡La coges! ¡Corre, corre, ven! ¡Te la subo, vale! ¡Estás ya, Kiko! ¡Ya, ya, ya! ¡Va, va, va! ¡Ya está, ya está! ¡Te la puedes llevar! ¡Te la puedes llevar ya! ¡Hola, amigos! ¡Voy a derrotar al dragón en el castillo! ¡Has venido! ¡A matarte! ¡Que lograremos esta batalla en un alto castigo! ¡Vale! ¡Vas a morir! ¡Nunca! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Claro!